Un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió todo el territorio ecuatoriano el sábado pasado, dejando a su paso cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Hasta el momento, el recuento de los daños reporta alrededor de 300 personas muertas, 2.500 heridas y otras más continúan bajo los escombros, ya que los equipos de rescate lograron llegar a las zonas más afectadas la víspera. El movimiento sísmico considerado uno de los más fuertes en los últimos 20 años en Latinoamérica se sintió con más ímpetu en las regiones de Nariño, Cauca, Bogotá, Valle de Cauca, Rizaralda y Quindío. Fue así que en punto de las 18.58 horas tiempo local, la naturaleza se hizo presente en el noroeste del país sudamericano, sacudiendo todo su territorio convirtiéndose en el peor sismo de las últimas tres décadas. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico a una profundidad de 20 kilómetros, a 28 de la costa ecuatoriana y a 173 de la capital Quito. Hasta el momento son casi 200 réplicas las que se registran, algunas de hasta 6.1 grados, las cuales se podrían seguir sintiendo en los próximos tres días, por lo que autoridades locales llaman a la población ecuatoriana a tomar las medidas necesarias y estar al pendiente de las réplicas. Al respecto, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias al pueblo y gobierno de la República del Ecuador por las lamentables pérdidas humanas y materiales que ocasionó el sismo registrado en la provincia de Manaví. Además, manifestó su solidaridad a las víctimas de los fallecidos y hace votos por una pronta recuperación de los heridos y la normalización de las actividades en las poblaciones afectadas. En tanto, la Embajada de México en Ecuador está en contacto con las autoridades de ese país y con los connacionales que se encuentran en el mismo. Hasta el momento, no tiene registro de que haya mexicanos afectados por esta tragedia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.